¡Vámonos! 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 La botella en el mar, cuente de libertad, canta, canta que así, tan solo así, no lloverá, en tromba el carnaval, en tromba el carnaval. Gracias a todos por haber decidido. ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, vieja! ¡Olé! 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 ¡Vamos! Que nunca tuvo en su mano la de la Franja Morada Solo llevo por bandera la madre que me paliera y la casa en que reinaba Y la hombre que me contó el borbón son el porqué de la regla de sucesión Y el porqué de Rey Felipe y Coralela Seguramente sepa ya que es un borbón y la verdad Los dos cojones son los que reina Pero miles de mujeres soberanas de verdad Arranclaron el morado a aquella bandera Y a mí ya más que entonces Y ya le podamos ver de presidenta una mujer Para mujeres y para hombres Si el día que jure la constitución Usted se revuelve y dice que no Yo miraré la gran vida de vos Que las mujeres españolas se amarran con la cola con corales de mentira Que ya está bien feitos los días Que ya está llegando al día Que una mujer se haga que haga temblar La monarquía La monarquía Gracias. El miedo del primer día, no sabe cómo le guía, no sabe cómo le guía, no sabe cómo le guía. No sabe cómo le guía, no sabe cómo le guía, no sabe cómo le guía. Con inclusión, las diferentes capacidades. Su aula especifica y a esta carta, su madre y su padre lo estamos más. Un evento para la sociedad. De discutores y conectores, que hacen con empeño sus ventricas vocaciones. Me voy sin corta pista, ni de pasión ni de prisa, mi niña va a colegio, va a cargar con su sonrisa. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, vamos a disfrutar! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Que si Solán de Cabra! 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 ¡Aquí! 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 Pues algo tendrá en la agua, al querer bendecir, convirtiéndola en símbolo para mistificar, en abril aguas mil, que juega y sea verdad, después del temporal, y de la calma ya sabemos que agua va a entrar, y volverán a apretar. ¡Aquí! 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 Y como dice el refranero popular, déjala de correr, pues algo tendrá en el agua, cuando la libertad se encierra en un gritar y en paz. Un elemento de agua dulce o sana, mucho más que un refrán, pues algo tendrá en el agua, que los mares espantan, que nace, muere y vuelve a brotar. ¡Vamos! 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 ¡Brotar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brotar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!